Se acabó la olla popular y en Juan 6.26 denuncia algo fuerte, dice Ciertamente, yo les aseguro que ustedes me buscan no porque hayan visto señales ni quieran aprender, sino porque comieron ayer pan hasta saciarse. Entonces Jesús sabe que esta gente lo está siguiendo por la comida gratis. Hola, ¿cómo estás? Acompáñame en esta nueva reflexión. Hace un cambio rotundo de menú. Dice, yo soy el pan de vida, y el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree nunca más volverá a tener sed. De repente Jesús dice, yo soy lo único que hay hoy en el menú. El pasaje al que se está refiriendo se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos 60 al 66, nueva versión internacional. Al oírlo, muchos de sus discípulos dijeron, este lenguaje es duro, ¿quién puede aceptarlo? Sabiendo Jesús que sus discípulos murmuraban por esto, les dijo, ¿esto les hace tropezar? ¿Qué sucederá, entonces, si ven al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida. La carne no cuenta para nada. Las palabras que les he hablado son Espíritu y son vida. Sin embargo, algunos de ustedes no creen. Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo traicionaría, y agregó, Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí, a menos que el Padre se lo conceda. Desde ese momento, muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de seguirlo. El mensaje. El Señor dijo, si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz y me siga. Ahora, ¿cómo nos negamos a nosotros mismos, en medio de una cultura, que nos vive diciendo que todo tiene que ver con uno? Que hay que realizarse, que hay que empoderarse, que hay que hacer lo que uno siente, que hay que vivir la vida. En Mateo 19 aparece un hombre cuyo nombre, un tipo cuyo nombre desconocemos, se hace referencia a él como el famoso joven rico. 16. Un hombre se acercó a Jesús y le preguntó, Maestro, ¿qué cosas buenas debo hacer para obtener la vida eterna? 17. ¿Por qué me llamas bueno? Respondió Jesús. Nadie es bueno sino solo Dios. Pero si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. Le contestó Jesús. ¿Cuáles? Preguntó el hombre. Jesús le respondió, No mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todo eso lo he cumplido, respondió el joven. ¿Qué más me falta? Si quieres ser perfecto, le contestó Jesús. Ve, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres, y así tendrás tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Al oír esto, el joven se fue triste, porque era muy rico. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Les aseguro que difícilmente un rico entrará en el reino de los cielos. Les aseguro además que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja, que hacer entrar a un rico en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos se asombraron mucho y preguntaron, Entonces, ¿quién puede ser salvo? Para los hombres eso es imposible, respondió Jesús. Pero para Dios todo es posible. Nosotros lo hemos dejado todo, le dijo Pedro. ¿Qué recibiremos? Yo les aseguro, respondió Jesús, que en la nueva edad, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono glorioso, ustedes, que me han seguido, también se sentarán en doce tronos para juzgar a las doce tribus de Israel, y todos los que por mi causa hayan dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o campos, recibirán cien veces más y heredarán la vida eterna. Esta parábola ilustra la dificultad que enfrenta un rico para entrar en el reino de los cielos y enfatiza la necesidad de priorizar a Dios sobre las riquezas materiales. Si el Señor coloca a este hombre en una encrucijada, y el muchacho tiene que decidir entre seguir a Jesús o mantener sus cosas, pero no puede quedarse con ambas. No hay forma de seguir a Jesús sin negarse a uno mismo. Entonces mucha gente relaciona esta historia con un tema de dinero. Pero eso no tiene que ver con el dinero, tiene que ver en cómo uno debe seguir a Jesús. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Que un requisito para seguir a Jesús es vender todo lo que tenemos? No necesariamente. Lo que quiere decir es que cualquiera que quiera seguir a Jesús se va a encontrar en una encrucijada similar. Siempre. ¿Qué significa esto para seguir a Jesús? ¿Qué significa esto para seguir a Jesús? ¿Qué significa esto para seguir a Jesús? Gracias.